Esteban Gómez Sánchez El acompañante que venía con ella estaba así embrocado, o sea, dos personas pues prensadas. ¿Venían en la misma moto? No, es que ellos vienen a pie, aquí es el helandeño. Mi moto está parqueada en la calle. El camión le pegó a la moto y la botó en esos daños, pero los fallecidos iban caminando en el helandeño. ¿Y el camión de dónde venía? El camión supuestamente es de aquí, parece, dice el dueño de aquí que lo andaban probando. Entonces parece que dice el chofer que se le pegó el acelerador y por eso es que no lo pudo pegar. Le quedó un retroceso y pegó por la casa. ¿Y la parada iban o no? Iban, o sea, de este a o este. Y no vieron. No sé si no le pudieron decir. Muchas gracias.